Muy bien, muy bien, las pistas, las pistas Bueno Joaquín, te convertiste en una de las figuras sobre el final cuando el partido estaba trabadísimo, ¿no? Bueno, sí, tuvimos un primer tiempo muy bueno, muy físico la verdad En algún momento en el segundo tiempo íbamos a tener que bajar la pata porque iba a afectar eso del primer tiempo Pero bueno, pudimos meter el acelerador terminando el segundo tiempo y lo pudimos sacar adelante En lo personal, ¿cómo te sentís después de haber vuelto al club y después de estar peleando en una situación así como la permanencia? Siempre se quiere volver al club, esto, la gente, todo es muy lindo La verdad que lo otro también es una experiencia impresionante, pero bueno, el club siempre es lo mejor, así que se la pasa muy bien ¿Pensás que este triunfo más el de San Juan da un plus para permanecer en la categoría? Sí, la verdad que sí, nos quedan dos batallas más, dos equipos muy fuertes, así que todavía no tenemos que bajar la cabeza y seguir adelante, que todavía queda ¿Qué pensás de esto, que planean modificar el campeonato, de hacer un top 10? Y estaría bueno, viendo cómo juegan los equipos de San Juan que están en la B, estaría muy lindo que estén tres equipos los que estén en la A Vendría bien, pero bueno, nosotros no sabemos nada, veremos el año que viene qué pasa, ojalá que sí ¿Para qué está la U? Y la U está para el año que viene, pelea del top 8 Muchas gracias Claro, muchas gracias a ustedes